C&E Communication está haciendo un giveaway, voy a regalar un Apple Watch y tenemos cuatro reglas para que usted participe y se gane ese Apple Watch. ¿Cuáles son esas cuatro reglas? Número uno, suscríbete a mi canal. Dos, comparte el canal o el video con cinco personas. Tres, esas personas tienen que suscribirse al canal y número cuatro, dejar un comentario positivo. Así que si quieres ser el dueño de ese Apple Watch, comparte, suscríbete, comenta. Así que te vi. Bienvenido a mi canal de YouTube C&E Communications. Mi nombre es Christian Capellán, agente certificado del IRS. Tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos. También hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like y sigue mi cuenta de Instagram. También chequea los contenidos que hay ahí abajo. Pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar muchos beneficios. Así que nuevamente suscríbete a mi canal, comparte, dale un me gusta y envíale esa vaina a todo el mundo. Que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí. Chequea. Chequea los videos uno por uno. Uno por uno. Te vi. Buenas tardes tengan todos. Christian Capellán nuevamente para ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando de un nuevo escenario que se está presentando en el registro de motores con la licencia de personas indocumentadas. Con el nuevo programa que tienen. Hay nuevos requerimientos y hay muchas personas que están pidiendo su cita ya que van a la oficina y no están realmente preparados. Van con una documentación que no es la requerida o la hicieron mal. Fueron donde una oficina que no la completaron bien y entonces ahora hay un problema. Vamos a indicarle a ustedes algunos procedimientos y algunos documentos que deben ser como lo mostramos aquí para que usted tenga éxito con esa parte. Yo voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla aquí un momento para indicarle a ustedes cuáles son esos documentos, cómo deben de ir. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí este documento. Ok, por ejemplo, miren, el documento, el acta que se traduzca debe estar con el sello de la empresa que hace la traducción, el sello de la empresa, el logo de la empresa, la información de la empresa total, completa. Además de eso debe estar con la información del notario. Ok, mucha cuenta con esto porque es que hay personas que ya ha ido y han tenido que retornar nuevamente. Nosotros hemos recibido algunas personas que ya fueron a algunas oficinas que ellos han indicado que esa oficina están distantes de aquí y que por eso ellos deciden no ir nuevamente a esa oficina. Ok, entonces se ha presentado esta situación y muchísima gente está pidiendo su cita porque los documentos no están ready. Miren, cuando son internacionales, algunos oficiales están pidiendo el sello de ese país. Miren, aquí tenemos el sello, por ejemplo, este que es de Panamá. Pero aquí tenemos la información de nuestro negocio. Aquí tenemos los correos electrónicos, tenemos los teléfonos, tenemos el website. Tenemos entonces aquí la información de quien traduce y también tenemos, se le pone el sello de notarizado. Ok, también tenemos este pie de página con la información. Ok, esto es en este caso una que es de Panamá. Ok, yo voy a mostrar otra que es, por ejemplo, de nuestro país. Déjenme mirar aquí. Aquí, déjenme ver dónde la tengo. Pero también tenemos esta plantilla, miren. Esta plantilla. Esta plantilla debe ser llenada también, igual, con el mismo formato de la empresa, el logo de la empresa, el nombre de quien traduce. Entonces aquí se debe completar toda esta parte. Toda esa parte debe ser completada por la oficina que hace la traducción. Ok, aquí va el nombre del aplicante, aquí va el nombre de quien traduce, la fecha de cuándo hicieron la traducción, la firma de quien traduce, la dirección de quien traduce y el teléfono. Si esto no lo llevan, fácilmente usted va para su casa. Perdió ese tiempo y hay problema. Le voy a compartir otro documento, por ejemplo, uno de nuestro país, la bella República Dominicana. Déjenme ver aquí. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Déjenme ver. Déjenme abrir este documento aquí. Ok. Por ejemplo, mire aquí. Miren este documento. Este es de nuestro bello país. Ok. Aquí tenemos esto que está aquí. Es una acta de nacimiento ya traducida. Ok. Pero tiene información aquí que no es la información real de los clientes. Ok. Miren. Pero este es el formato. Al final, la información del notario Ok. Nombre del notario. Y aquí van los sellos. El pie de página, igual. Ok. Vamos a mostrarle también el otro documento que si no lo lleva, tampoco le van a entregar nada. Miren. Este es el afidevil de que no tiene seguro social. Muchas personas han venido con este documento porque ya porque lo llenaron aquí. Miren. Esto aquí solamente para uso de nuevo vehículo. Eso ahí no tienen que ponerle nada. La persona, el notario, tiene que llenar toda esta información de aquí para arriba. El apellido, el nombre, el sufijo, fecha de cumpleaños. Que aquí también le han puesto la fecha de traducción. Eso es la fecha de cumpleaños que va ahí. Ok. La firma de la persona. La fecha. Ok. Aquí la fecha en la que usted traduce el documento. Ok. Notario. La firma del notario y el sello aquí. Aquí va la fecha de expiración del notario. De cuando se le expira el sello. Ok. Entonces, en conclusión, para que estemos claros con esto, tenemos que usted tiene que llevar el acta traducida. Ok. Traducida, sellada y notarizada. Ok. Tiene que llevar el affidavit de que no tiene seguro social. Tiene que llevar la forma donde usted pone toda la información suya como traductor. Ok. El nombre del negocio, la dirección del negocio, el teléfono del negocio, el correo electrónico del negocio, la dirección, toda la información firmado y notarizado también. Si usted no llevó esto así como está, como le estamos indicando aquí, entonces, trate de completarlo porque no está correcto. Ok. Si necesita ayuda con cualquiera de esta información, pues usted puede dirigirse a nuestra oficina y con mucho gusto le vamos a ayudar. Si necesita hacer una cita, nos puede llamar al número en pantalla y nosotros con mucho gusto le damos asistencia. Ok. Entonces, espero que este video le haya sido de satisfacción. Espero que haya cumplido sus necesidades. Si es así, suscríbase, comente, comparte el video y entonces también puede escribir un comentario. Ok. Recuerden que el día 30 de este mes vamos a estar entregando el Apple Watch, el giveaway. Ok. Así que si usted no se ha suscrito, suscríbase, comente, ok, y comparte el video para que entonces usted sea el posible ganador de este de este Apple Watch. Entonces, nada. Así que lo vi, lo vi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!